Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora es. Mucho booty a la vista. Demasiado poderoso. Si hay que tener un buen tiempo conmigo. So, con that in mind, I'd like to ask everyone to please rise out of your seats as you get ready to introduce some very important people. Now, ladies and gentlemen, before we get started, I do have an important question to ask everyone. Did you guys come here to have a good time tonight? Whoa, 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 whoa. Stop the music. RICO! Ladies and gentlemen, please put your hands together for our court. Coming in first, our flower girls. Here's Carolina and Stephanie. Bringing in the shoes is Maggiore and Mario. Here's the friends of Maggiore. Karla and Saúl. Here's my brother. A ver, sigan con un aplauso para el padre de la reina. Y ahora, señoras y señores, para nuestra corte. Un aplauso para Adalis y Angel. Up next, we are Rachel and Jeffrey. Make some noise for Beatrice and Rudy. Un aplauso para Melissa. It's D-Mames. Ladies and gentlemen, at this time. We are going to give a nice round of applause by Chapman Ivan. Coming in without a little bit of a little bit of a little. A ver, nuestra cupidera. Un aplauso para Simi, Michelle. A ver, con las palmas. Ba, 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 ba. Once again, ladies and gentlemen, vamos a caballeros. Un fuerte aplauso para nuestra corte. Y nuestra chicañera. Un aplauso para nuestra corte. Un aplauso para nuestro chicañera. Estaba engañando. Mi niña se hacía unido. La querida ya tanto que al partir de mi lado ya se ha invirtiado. ¡Gracias! 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 ¡Make some noise out there! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!